¡Échale, compay! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Estoy checando su aceitito. ¡Cumbia, cumbia! ¡Échale, compay! Saludos cordiales a toda la gente. Estamos desayunando. A las 12 salimos exactamente. Y bueno, vamos a Chichiquila, Puebla. Este, vamos a trabajar a ratito. Ya salimos a las 12. Son 11.25. Desayunando unas enfrijoladitas con chicharroncito. ¡Bien! Y bueno, pues ahí les vamos a estar mostrando todo lo que es en el viaje de una tocada. Así que muy pendientes. ¡Échale, compay! ¡Échale, compay! ¡Échale, compay! Que suene el violíncito, tima, la guitarra y más. ¡Échale, compay! ¡Échale, compay! Que suene, ya se llero, que arrepique y pique ya. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Cumbia! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Eso es el sabor de mi tierra! ¡Eso es el sabor de mi tierra! ¡ive a toda la gente! ¡A toda la gente! ¡Eso es el amor! ¡Eso es el sabor de mi tierra! un saludo cordial, ahí viene Bejas Bejas por acá Bejas Bejas y Bejas, nos llevamos los timbales que miren, gente saludable que toma pura agua un saludo para todos ustedes, aparte de eso Cancela síganos en toda la trayectoria porque nadie se resiste a la cumbia se le rompa a la cumbia bueno, bueno vamos cumbia, cumbia cumbia, cumbia sí, juntos, juntos A ver si me canso, 71 A ver si me canso, 71 A ver justo lo que pide, 71 Cansito como cuando era niño Me quiere enamorar Pero anoche Bueno, 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 bueno La chabela, mi chabela se fue a bailar Cumbia, cumbia ¿Qué me pasa a mi chabela? Que la noto muy cansada ¿Qué me pasa a mi chabela? Que la noto muy cansada Se fue al baile por la noche Regresó en la madrugada Se fue al baile por la noche Regresó en la madrugada Hoy no quiere lavar, no quiere planchar Ni mucho menos chucucha No quiere lavar, no quiere planchar Ni mucho menos chucucha Pero anoche Levantaba las manos y señor Movía la colita con sabor Levantaba las manos y señor Movía la colita con sabor Colita, colita, va pa' allá Colita, colita, va pa' acá Colita, colita, va pa' allá Colita, colita, va pa' acá Baila, chabela Baila, chabela Los papás de los animales Mira que bonito río Acá en la banda Este es la naturaleza Aquí si todavía hay agua Todavía hay naturaleza Bueno, bueno, bueno Es el puro peor Ahí está la licuadora Ahí está la licuadora, mira ¿Cuánto haces? Ah, ya agarré uno Gracias Compré plátanos Pesidos de 10 pesos Pensaba, pues, ¿de dónde? Chicago En Chicago En Chicago Compré dos plátanos Chiquitos A razón de dos mexicanos Eran 80 pesos Hey, somos cinco, ¿eh? Ya toda la gente tiene ya Hola, salimos de la tarde Bueno, salimos a las 12 y 5 Y no llegamos en camino Nos falta como una hora de camino Pero bueno, ya casi llegamos Ok, ahí es el próximo rato Cuando lleguemos Ya se empieza a sentir friecito Pero pasamos a comer Porque ya golpeaba la viena Salud El ritmo de la tarde El ritmo está bueno El ritmo está bueno, no me lo puedes negar Tiene el saborcito que a mí me gusta bailar Y con un pasito que me acaban de enseñar Está facilito, yo te lo voy a mostrar Un saludo a todos los de fuera Con un bote de cerveza La mano derecha arriba Y con un bote de cerveza La mano derecha arriba Bueno, 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 bueno Se llama el Twinkie Traque Hey, 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 hey Recuay Porque ella quiere Twinkie, Twinkie Y si le gusta el Twinkie Traque Y si me pide el Twinkie Traque Pues traque, traque, le voy a dar Porque ella quiere Twinkie, Twinkie Y si me gusta el Twinkie Traque Y si me pide el Twinkie Traque Pues traque, traque, le voy a dar A Liz de ese mamacita Que me voy a dejar robar Esta noche voy decidido Lo que quiero Ya acabo, Anderito 1, 2, hey 2, hey, hey, hey 2, 2, hey, hey, hey 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3 Hey, 2, 2, hey 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Amor! Bueno amigos, bueno pues ya estamos aquí y ya llegamos Ya está su platito y ya vamos a entrar a la tocada Vamos a grabar algo, pensó que hace la chalecon pie Cree en mí Que ya no soy el gavilán que antes fui Y ahora vivo como el gavilán con las alas rotas Ya no siento aquel deseo de querer volar Y ahora vivo como el gavilán con las alas rotas Un solo deseo la vida pa' poderte amar Amor, amor, amor ¡Te amo! Un grito Un grito ¡Vamos a ganar cumbia! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!